¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La maraña, sube, el stun, reducen la amplitud. ¿Qué significa esto? Antes tirabas, por así decirlo, un rango 70, pues cogías... Esto es como la comparación de las lanzas y tal de Nidalee. Pillabas un tronco y lo lanzabas. Y tirabas una telaraña del tamaño de un tronco. Ahora pillarás y tirarás una telaraña que será como medio tronco. No, medio tronco no. Se veía pasarme. De 70 baja 55 la amplitud. Así que si antes era así, ahora será así. ¿Es más complicado de meter un stun? Sí. Pero aún así, yo creo que es algo que también es necesario. Porque muchas veces tirabas un stun y el... Bueno, como que a lo mejor el muñeco estaba aquí, el stun pasaba por aquí y ya le estaba dando. Era un poco ilógico. De esta forma estaría un poco más corregido y es una forma de balancear también a Elise. Por otra parte, Rappel. Ahora Rappel calcula el alcance desde el centro del Elise al centro del objetivo. Desde el borde del Elise hasta el del objetivo, lo que significa que el alcance de Rappel aumenta en 75 aproximadamente. Alcance reduce de 925 a 750. A 825 se utiliza el antiguo sistema de cálculo de distancias. Bueno, pues para que nos hagamos una idea, han nerfeado un poco el rango, pero no lo han nerfeado tanto. O sea, sí que es verdad que lo han nerfeado, pero como ahora calcula de forma diferente, será un poquito menos de rango, pero tampoco será algo tan abusivo. Así que queda más o menos decente. Tampoco es que sea una gran modificación, pero seguirá estando un campeón que ya sabemos que es muy fuerte, se puede hacer buenos dive y demás. Vamos a ir directamente con Evelyn. Evelyn necesitaba también unos retoques. Esa Q no era normal, tenía demasiado daño. Bueno, vamos a ver. Q, Púa del Odio. Daño mágico. 40, 60, 80, 120. Lo reducen de 30 hasta 90 al nivel 5. Relación de poder de habilidad. De 0,45 en todos los niveles a 0,35, pero al máximo de 0,55. Relación de daño de ataque adicional. De 0,5 va a pasar a de 0,5 incluso a ir aumentando hasta 0,7. Ya no va a ser tan fijo. Y por otra parte, el coste de mana, se va a ver en parte reducido. Así que, bueno. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Mucha gente puede pensar, es un nerfeo, es un nerfeo, es un nerfeo. Sí, es un nerfeo para el early de este personaje. Sabemos que el early es un personaje muy, muy fuerte. Ahora no será tan fuerte como antes, ni escalada tanto, pero, a decir verdad, cuando ya estemos llegando al mid, late, game, el personaje va a estar mucho mejor. Entendamos el porqué. Sí que es verdad que antes el daño base era 40, ahora será 30. Pero seamos realistas. Cuando alcances el nivel 3, vas a tener la misma escalabilidad de antes. Vas a tener un daño un poco menor que el de antes de base, pero también va a aumentar lo que escala por el físico. Recordamos que Evelyn en la jungla se vuelve a con Lizard. El Lizard es daño físico. Por lo que si antes era 0,5 y ahora va a ser 0,6, también vas a escalar en gran parte un poquito. Que esto más o menos acaba compensando. Así que yo creo que al fin y al cabo vas a tener una habilidad muy similar a la que teníamos antes. Sí que es verdad que quizá en los primeros niveles en el early, hasta que tengamos el Lizard, hasta que subamos un poco, no va a ser tan contundente como antes, tan abusivo. Porque antes aparecías con una Evelyn a nivel 2, nivel 3 en la línea del medio. Y le quitabas toda la vida solo a spameando pugas ahí como un loco. Así que me parece algo totalmente lógico el que hagan esta pequeña corrección para la early, pero deja el personaje muy balanceado. Me gusta. Es una forma de equilibrar bien el personaje. Por otra parte, nos vamos con Gragas. Gragas ya sabemos que era un personaje que desde que le enfearon en el medio no sería para... Oh, wait. Que ahora en el top estaba mega roto. Así que, novedad. Luz de Gragi. El barril rodante. Ahora inflige un 70% de daño a los súbditos. ¿Qué quiere decir esto? Que va a estar muy bien para limpiar minos de línea. Súbditos no es igual a monstruos. ¿Qué es un súbdito? Un súbdito es lo que viene a la línea y es un minion lo que tú matas para farmear. Un monstruo es lo que está en la jungla. Así que esto no va a hacer que ahora la Q, el barril rodante, esté mega open la jungla y limpies más rápido. Solo es para la línea. ¿Va a tener un mejor pusío porque ha inflido un 70% de daño? No. O sea, denos cuenta de que ha inflido un 70% de daño a los súbditos. Que esto... Bueno, es también limitar un poco las posibilidades de un Gragas que la línea del top era demasiado strong, demasiado fuerte. Así que no confundamos valores que lo que estamos haciendo es hacer que no haga el 100% del daño, sino un 70%. Por lo que limpiará un poquito más lento las líneas. Y lo más importante, la furia ebria. Novedad, coste. 30 mana en todos los niveles. Vale. Enfriamiento. Me la han reducido. Ahora lo voy a poder spamear más. Reducción del daño. Del 3 al 2,5 segundos. Esto es importante. 0,5 segundos menos recibiendo con esta reducción de daño. Bueno, le están poniendo un 30 de mana en todos los niveles cuando era gratuito. Esto quiere decir que antes lo utilizamos mucho, era lo típico de furia ebria. Bebo y recupero mana. Como ahora consumes 30, a pesar de que sí que es verdad que regenerarás mana, no vas a regenerar tanto. Sí que es verdad que lo vas a poder spamear más, pero no va a tener tanta soltura. Al principio, los primeros niveles va a estar igual. Solo se nota cuando está en nivel 5. La reducción de daño es menor, así que es un pequeño nerfeo más que correcto. Para dejar un poco mejor a un personaje que se había desequilibrado mucho en las últimas partes. Se ha corregido un error que permitía usar furia ebria dos veces seguidas y se reterrumpía a gragas en cuando empezaba a beber. Etiquia de pelea. Se ha corregido un error que provocaba que a veces furia ebria no utilicieras esa animación de barril correcta a atacar. Bueno, las dos correcciones es. Una es cuando empezabas a beber, si te lo cortaban, podías volver a beber y recargabas, regenerabas tu vida y demás. Además, vamos, así, hacía así y ibas regenerando, era una risa. Y la otra era, no sé si se había fijado, pero si estabas muy cerca del objetivo al que querías golpear y estabas viviendo, no terminaba la animación y no hacía el boom de barrigazo, sino directamente no se veía la animación. Y era como, mmm, y te he hecho mucho daño. Así que era un poco incorrecto. Por otra parte, el golpe cuerpo a cuerpo es la corregión de lo que provocaba que a veces el golpe cuerpo a cuerpo no funcionara como cuando gragas subía la habilidad a primer o segundo nivel. Bueno, pues un pequeño bug que había, lo han solucionado, me parece más que correcto, me gusta. Ahora, Ekarim, bueno, Ekarim recibe también una pequeña mejora. Vamos a ver, pasiva, sendero de guerra. Ekarim no tiene daño de ataque igual a un 10-12,5. Bueno, estamos viendo que ha habido una mejora radical en esta pasiva. Bueno, cuanto más velocidad de ataque que tengas, más daño vas a hacer. Ya era igual que antes, pero ahora tendrás un ratio mayor, así que Ekarim podría llegar a volver a sumar, quién sabe. Y Alboroto también es una habilidad que va a haber reducido su coste de maná a lo largo. O sea, al principio en early game va a ser igual, pero en cuanto vayas evolucionando la habilidad será menor. Esto es algo bueno para él. Seguimos y nos vamos con Jax, el maestro de la farola. Bueno, velocidad de balanceo de la farola. Jax completa un poco antes su animación de ataque, un 19% para ser exactos. A ver, un problema que tenía muchas veces es que cuando estaba golpeando, como que a pesar de que tuviese mucho ataque speed, era como que no terminaba de terminar la animación muy rápido y era algo incorrecto. Al reducir esto vamos a tener un Jax un poco, digamos, más sensato a lo que debería de ser. Es un poco más fiable a la hora de saber cuando está dando el golpe. O sea, no es que vayas a pegar más rápido, pero para explicarlo bien, ¿vale? Muchas veces algo que intentamos hacer es dar el golpe y correr para atrás. Pues tú veías como hacías así, pero el daño no llegaba hasta que no había pasado un poquito más. Entonces tú hacías la animación de golpear, te dabas la vuelta para esquivar el golpe suyo y te lo comías igual y tú no lo hacías daño. Esa es la corrección para que la entendamos bien, ¿vale? O sea, no nos confundamos. Ahora no va a ser más rápido golpeando ni nada por el estilo. Lee Sin, uno que recibe un nerfeo de los buenos. Tampoco es tan exagerado, pero bueno. Regeneración de vida por nivel aumenta de 6,95 a 8,95. De mana cada 5 segundos. ¿Eh? Bueno, aquí ha habido una pequeña colada y es que, como podéis ver, regeneración de vida por nivel, regeneración de mana por segundo. Bueno, lo que han mejorado es su regeneración de vida. No es la regeneración de la energía y mana no tiene este personaje. Así que regeneración pasa a 8,95. Por otra parte, el salvaguardar. Duración del escudo eran 4 segundos. Se va a pasar a ser 2 segundos. Así que en la jungla, esto de cubrirse con el escudo mientras que va regenerando vida con la siguiente evolución de la W, no va a ser tan rentable como antes. Ya no tienes un escudo de 4 segundos, sino de tan solo 2 segundos. Por lo general, tampoco afecta mucho a lo que es la pelea en sí del juego. Vas a tener que apurar más cuando quieras poner un escudo sobre un compañero para salvarle de cierto daño, etc. Nerfeo muy, muy duro. Incapacitar. A ver, incapacitar recordamos que antes lo que hacía era meter un slow y reducir la velocidad de ataque. Ahora incapacitar ya no reduce la velocidad de ataque del enemigo, solo la velocidad de movimiento. Muchas veces esto se utilizaba Lee Sin, no sé si lo recordáis. Lo habíamos visto muchas veces en top. Y es que era un personaje muy efectivo para luchar contra aquellos que tienen dependencia de la velocidad de ataque. Porque te encarabas con él, aplicabas la velocidad Q, te tirabas, hacías gran cantidad de daño, tirabas la E, le bajabas la velocidad de ataque y te permitía a ti encararte. Porque en ese momento recordamos que tenías dos golpes que son más rápidos. Por lo que podías pelearte un poco y era Q, entro, daño, E, te la bajo la velocidad de ataque, te pego un par de golpes y salgo para atrás con el salvaguarda. Ahora esto ya no lo vas a poder utilizar en una línea porque no tienes esa reducción de velocidad de ataque. Y a la par, cuando estés gankeando y estés en medio de una teamfight, no es tan potente como antes. Porque tenías como un mini-randuin que te replicaba slow y velocidad de ataque también es loweada. Ahora esto es un nerfeo que hay que tener en cuenta. Sí que están bajando muchas de las posibilidades que te ofrecía un leasing. Vamos con Olaf. Resaca la Q en friamento de 8 a 7 segundos. Una pequeña mejora. Golpes virulentos, otra mejora grande. Amplificación de curación. Antes era 1% de curación por cada 2,5% que te faltaba de vida. Ahora será 1% de curación cada 2% de vida. Así que ahora cuando actives la W vas a poder curar mucho. No sé si recordáis que había un combo que era utilizar la Hydra, utilizar también, si no recuerdo mal, Blade of the Ruin King junto con la W. Estabas sin vida y te ponías full. Pues ahora va a ser más full. Te va a salir hasta el escudo de la sanguinaria. Si la tienes comprada. Para que nos entendamos. Así que me parece bien. Mejor a Ana Olaf que es un personaje que debería de retomarse. Es un personaje que aporta mucho al meta. Es un cambio drástico a lo que se suele ver en top y me gustaría haberlo recuperado. Ragnarok. La R. Estamos viendo que reducen el enfriamiento para que no sea tan abusivo. Vamos con Shen. Vamos a ver. Shen. Corrección. Se ha corregido un error por el que en ocasiones Shen no se transportaba hasta el objetivo al que estaba protegiendo. Sin haber una razón concreta para ello. Pasaba muy de vez en cuando, pero a veces pasaba. Así que, bueno, pues nos vemos en la LCS. Es el comentario que le añaden. Estaba totalmente desactivada en la LCS por este bug. Y ahora se va a volver a utilizar. Así que ¿creéis que lo veremos en la LCS utilizado? ¿Estará dentro del meta? Eso nos lo harán saber los jugadores profesionales. Vamos con Shibana. Quemado. Eliminado. Dragón domesticado. Ya no es posible ampliar la duración máxima de quemado utilizando Ascendencia del Dragón. Ahora el rastro de fuego Ascendencia del Dragón inflige cada daño. 0,75 segundos. En vez de un segundo. Para que coincida con el daño quemado. Bueno, pues... Una pequeña corrección y una pequeña mejora también para que no esté tan fuerte Shibana. Y nos vamos directamente con Hechiceros y Asesinos. Vamos con Kale. Kale había recibido un nerf muy vasto. Tan vasto que se había quedado fuera. Así que lo que han hecho es corregir un poquito a ver si así consiguen que se quede un poco más dentro. Relación de puerta de habilidad. Del 0,2 al 0,25. A ver si así hace un poquito más de daño. Enfriamiento de la intervención. Recordamos que recibió un nerfeo totalmente drástico y eliminaba al personaje casi del juego. Luego corrigen un poquito para que, a pesar de que cuando estés al nivel 16 sea lo mismo, por lo menos al principio en early game sea un poco más útil. No sean 110, sino que sean 100. Que esté un poco más equiparado a otros últimos de otros personajes. A los que en su momento lo hacía counter y después de este cambio ya dejó de hacerlo. Le Blanc. La distorsión. Vemos que el consumo de mana ha sido disminuido. Antiguamente era lógico que estuviese alto porque era un personaje que silenciaba. Pero desde que hicieron el cambio en el Silence, era un consumo de mana muy elevado para poder hacer daño. Y encima ibas a percibir tu daño igual. Así que con esta corrección intentan que Le Blanc esté un poco más balanceada. Que no esté tan fuera del juego. Vamos a ver. Lissandra. Otra que recibe muchos cambios. Fragmento de hielo. Enfriamiento. Vemos que aquí que ha sido reducido. Y cuando esté al nivel máximo se reduce de 4 a 3 segundos. Y bueno, va escalando de una forma progresiva. Anillo de escarcha. Relación de portabilidad del 0,60 al 0,40. Una corrección. No va a tener tanto daño como antes el anillo de escarcha. Pero la tumba helada. El ralentizar sí que ha sido aumentado. Desde el 30, que ya será en el primer nivel. Hasta el 75 al máximo nivel. Una forma de intentar hacer más viable la utilización de este personaje. Recordamos que un 40% de slow en área mientras que utilizaba el ultimate es algo reducido. En su momento fue un personaje que estuvo fuerte, pero prácticamente desapareció. De esta forma intentan retomarla. A ver si consiguen hacer que reaparezca en el competitivo sobre todo. Lulu. Vamos a ver. Q. Lanza reduciente. Esto va a ser una trampa. El lento decrecimiento de la realización de lanza reduciente ya no era vinculado al poder de habilidad. Eliminado. El lento decrecimiento de la realización de la lanza reduciente ya no está vinculado al poder de habilidad. Esto quiere decir que ya no va a cambiar tanto en base al poder de habilidad. Curioso. Es decir, un nerfeo duro. Lulu. Para que intenten reubicarlo. Como quizá estaba teniendo demasiada repercusión este personaje. Banal. Vamos a ver. Duración de la mejora de velocidad de movimiento de 5 segundos a todos los niveles. De 3 a 5. Me parece correcto. Era ilógico que tuvieses la habilidad al nivel 1 y estuvieses a la línea del top. Te ponías 5 segundos de velocidad y ya lias corriendo. Ahora tendrás que subirlo a nivel 5 si quieres tener esa mejora. Para el late game estará muy correcto. Pero para el early estará más balanceado con otros personajes. El coste de mana ha sido reducido. Me parece correcto a 65 para todos los niveles. Bueno, unos pequeños ajustes sobre Lulu. Intentando ajustarla un poquito más para que permanezca como ese personaje de AP. Que no será ya tan soporte como antes. Porque como estamos viendo, lo tenemos en característica de asesinos y también magos. Así que intentan ajustar un poco más sus características para que sea algo más lógico. Lux. Esto hay que digerirlo bien. Hay que comer, hay que cortar bien los trozos de la carne y echarlos poquito a poco. Vamos a ver. Lux. Pasiva. Iluminación. ¿Qué era la pasiva? Recordamos, cuando aplicas una habilidad, dejas una marca que al golpear la puedes explotar. Al explotarla ejerce daño. El daño anterior era 10. En este caso, más 10 por nivel. Vamos a hacer una explicación. Estás al nivel 6. Serían 10 de daño. Más 10 por nivel. Sería 10 por 6. Serían 60. Serían 70 de daño. Ahora lo ponen en 10 más 8 por nivel. Esto es un nerfeo. No. Más 0,2 de poder de habilidad. Es un personaje que se pone con gran cantidad de poder de habilidad. Si hacemos el cálculo, esto para el early game estará un poco bien, pero para el late game va a ser una burrada. Porque como apliques una habilidad y después lo golpees, le vas a rebanar la vida. Directamente. Le rebanas la vida. Va a ser algo curioso. Tengo ganas de ver cómo quedará esto en Lux. Yo creo que va a ser un buff bastante sensato en su pasiva. Belkoth. Grieta del vacío. Amplitud del proletil de 65-88. La grieta era muy cortita. Esto la tirabas y parecía un hilo de pescar. Así que han puesto que sea nylon. Ahora ya cambiamos las cosas y ya tenemos algo un poquito más ancho. Rayo desintegrador de seres vivos. Alcance de 1500 a 1550. Lo aumentan un poquito para que también sea algo más lógico el alcance. Belkoth se quedaba un poco fuera. Es un personaje, iba a decir paralítico, pero tampoco es para exagerar tanto. Eso sería un Xerath que se queda quieto. En este caso Belkoth es un personaje que tiene un problema. Y es que no tiene tampoco escape. No es muy rápido. Con ultimate se queda quieto. Y tener un alcance tan corto era algo un poco drástico. Aunque esto me supone a mí que lo voy a ver más de support que de medio. Porque como support Belkoth estaba empezando a asomar y afloraba en algunas otras competiciones. Vamos a ver. Yasuo. Pasiva. Camino de alma errante. Duración del escudo. De 1,5 segundos a 1 segundo. Lo reducen. Bien hecho. Porque es un personaje que estaba muy fuerte. Tempestad de acero. Manos menos rápidas. Hablando de tempestad de acero, no crece tan eficazmente en relación a velocidad de ataque. Y tiene un tiempo de lanzamiento mínimo. De 0,13 segundos a 0,18 segundos. Me gusta ese número. 18. La velocidad de ataque necesaria para alcanzar este mínimo no ha cambiado. De 114 por ciento o 60 por objetos a nivel 18. Vale. Corrección de error. Se ha correcido un error por el que remolino de tempestad de acero infligía daño instantáneo en un área de lanzamiento al expandirse hacia afuera. Bueno. Pues es curioso. Han hecho una pequeña corrección para que no sea tan espameable. Porque veíamos muchas veces eso de entro, salgo, pincho, salgo, pincho, salgo, entro, pincho, salgo. Ahora estará un poco más correcto para que no esté un poquito más balanceado. El muro de viento. Flujo reducido. Muro de viento ya no torca pasivamente flujo de bonificación cuando el campeón está en carrera. Me parece correcto. Esto quiere... Bueno. Megabomba incendiaria. Enfriamiento de 120 a 190 a 120 en todos los niveles. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Figgs ya no va a ser el espameador de bombas de ultimates por todo el mapa en todos los momentos. Sino que 120 más las reducciones de enfriamiento que este personaje recibe. Cilean. Bomba de relojería. Técnicamente una mejora de Sivir. Se ha correcido un error por el que la explosión de bomba de relojería ignoraba los escudos de hechizos. Bueno. Pues realmente lo que está haciendo es que ahora, por ejemplo, Sivir pueda esquivar el daño de la bomba. Que Morgana no se lo trague de vez en cuando, sino que sea efectivo. Vamos directamente con los AD Carry. Los tiradores. Graves. Otro que recibe una mejora sustancial. Vamos a ver. Te va a hacer cosquillas. Al alcanzar un objetivo de cara con el tiro a plomo, se le inflige a 35%. Sube a 40% de daño por cada bala adicional. Así que si le golpeas con las 3 balas va a ser mucho daño. Daño colateral. Daño físico básico. Lo aumentan. Llega de 250, que se queda en el primer nivel, hasta 550. 100 más en el nivel 16. Esto es algo bastante bueno para un Graves. Así que yo creo que recibe una mejora. Aún así no lo coloco dentro del nuevo meta. Por lo que está bien que lo mejoren, pero no lo veo tan subido. Jinx. Pasiva. Tope. Exitación desnivida. Ahora Jinx se cita cuando participa en el asesinato de un inhibidor. Bueno, pues... Vamos. Que ahora lo que antes decíamos. Solo cuando rompías una torre. Solo cuando matabas a alguien recibas el extra de velocidad para seguir corriendo. Si tiras un inhibidor, recibes también la bonificación para que tengas esa velocidad de movimiento. Me parece lógico y correcto. Era normal que si tirases un inhibidor no lo hiciese cuando también era un objetivo. Me parece bien. Es una forma de mejorar un poquito al Jinx y que reaparezca un poquito, aunque tampoco va a ser mucho. Porque no modifica mucho al personaje. Simplemente que en ciertas ocasiones tenga ese extra. Que puedas tirar un inhibidor e irte corriendo sin que te maten. Me parece bien. Kojmao. Un personaje que se ha depurado demasiado fuerte. Vida inicial. Se la nerfean de 524 a 487. A cambio, le sube la vida por nivel. Para que en el late game tenga un valor muy similar a lo que tenía antes. Pero que en el early game no sea tan strong. Porque ahora que lo buildeabas con un trinidad, la mejora de vida que habías recibido. Es algo que no era lógico. Ahora estaba un personaje muy fuerte. Baba Caustica. La habilidad más rota del juego. No era normal que a nivel 1 te aplicase una bolita. Te escupiese en un ojo y te quitase un 20% de armadura y resistencia mágica. Lo bajan al 12. Sí que es verdad que se mantiene a nivel 5 al 28. Por lo que en late game va a ser igual de fuerte. Pero no va a tener ese early game que estaba teniendo. Y lógico. Porque te hacías un breo de reenquín. Te hacías una trinidad. Le tirabas un escupitajo. Te activabas la W que es consumo gratuito. Y reventabas a todo Cristo. Pues ahora eso está corregido. Lo he explicado bien, ¿no? Reventas a todo Cristo. Vamos directamente con Lucian. Lucian. Otro que se había ido demasiado de las manos. Persecución impacable. Vamos. Lo primero es que ya no elimina ralentizaciones. Si estás ralentizado, te lo comes igual. Me parece lógico. Si vas a poder spamear tanto la E, no es normal que encima te quintes las ralentizaciones. El enfriamiento. Se había un pasado. No era normal que spameases la E para entrar y la E para salir. Era la risa de personaje. Parecía más una Kali que un Lucian. Enfriamiento. De 14 a 10 segundos que iban los modificaciones pasa de 18 hasta 14. Ya con solo un nivel ya hemos visto que depende que build puede tener una reducción bastante notable. Y es que si entras con el doble hit más la E, el doble hit, la Q, el doble hit. Acabas saliendo, entrando y saliendo como quieras. Ya solo con tener 14 segundos a nivel 5. Por lo menos basta regularizar el que en los primeros niveles no sea tan abusivo. Me parece algo totalmente correcto. Así que una pequeña corrección sobre un Lucian que se les había escapado de las manos. Sivir. A la caza. Velocimiento inicial de 2, 3 a 4 segundos. De a 2, 4, 6 segundos. Sigue igual en early game. Pero para el late game recibe una mejora en ese ultimate. Para que esté algo más notable. Que tenga una buena velocidad de movimiento para perseguir. Tristana. Salto del misil. Duración de ralentización de 2,5 segundos a todos los niveles. A una reducción del 1 hasta del 3. Recordemos que Tristana había recibido mucha potencia. Con los últimos cambios se volvió un personaje con mucho impacto. Y el que saltaras encima y ralentizaras a los enemigos tan vasto ya a nivel 1. Puede ser algo un poco drástico. Para que no se puedan escapar cuando estaban debilitados. Así que lo corrigen. Lo mejoran para cuando estés al nivel 5. Pero lo que hemos dicho. Hasta que no lo tengas mejorado. No va a ser tan bueno. El primeros nivel solo es un segundo. Y me parece algo más lógico. Tiro explosivo. Daño mágico activo. Bueno, estamos viendo que ha recibido también un pequeño nerfeo. No es tan drástico. No tiene tanto daño. No es tan potente en los primeros niveles. Pero para el late game va a ser prácticamente lo mismo. No vamos con Varus. Personaje que ya casi poca gente recuerda. Está prácticamente desaparecido. Flecha penetrante. Claridad. Ahora al cargar muestra un indicador lineal además del circular. Para que sepas directamente hacia dónde vas a tirar esa bala. Esa flechita. Cadena de corrupción. Recibe una corrección. Más bien. Porque no soy capaz de decir que es una mejora. Es algo que tendría que estar hace mucho tiempo. Y es que tenía un reuse demasiado extenso. Lo cambian, lo modifican para que se adapte más al nuevo meta. A las nuevas habilidades. A lo que tenemos ahora mismo. Y es que lo bajan para cuando esté al nivel 16 hasta 70 segundos. Lo que hace que Varus. Bueno, pues al tener más este ultimate. Puede llegar a reaparecer. Aunque no así es un personaje demasiado estático. No tiene escape y eso lo complica. Vamos con Vayne. Otro personaje que recibe una mejora. Velocidad de ataque por nivel. De 3,1 a 4. Ahora va a tener más velocidad de ataque. Cada vez que vaya subiendo de nivel. Esto es bueno para Vayne. Podría llegar a reaparecer. Porque es un personaje con corto alcance. Pero que gracias a la velocidad de ataque. Puede hacer esa asociación de golpes. Para conseguir la W. Aplique los 3 golpes. Y hacer daño real sobre el enemigo. Y además. Mejora también sobre la hora final. Su ultimate. Se ha corregido el error. Porque la pirueta recibía. Más 0,1 de daño de ataque adicional. Mientras hora final está activada. Ahora es correcto lo que tiene. Pero compensación por lo anterior. Hora final. La otorga de 25,45 a 30,50,70 de daño de ataque adicional. De principio a fin. Así que la mejora de daño que tiene ahora el ultimate. Es algo más vasta. Si antes una Vayne. Cuando alcanzaba el nivel 6. Podría llegar a ser peligrosa. Ahora lo va a ser mucho más. Y es que. Ya de por sí. En el primer nivel. Si tienes 5 puntos más de daño. Pero cuando esté a nivel 16. Va a tener 70 en vez de 55. Estamos hablando de 15 más. Cuidado con Vayne. Más velocidad de ataque. Más daño de ultimate. Una Vayne que se vuelve algo más peligrosa. Nos vamos con los supports. Zona. Zona recibe el mayor cambio del juego. Y es que directamente. Por lo general. Juego. Zona ha recibido una autorización de juego. Peinados y tal. Se han autorizado los modelos. Las texturas y las animaciones de zona. Visual. Se han autorizado los efectos de partículas. Y los iconos de habilidades. Zona musical. Ahora las nuevas partículas de zona. Indican el área de efecto en sus auras. La realidad. Se ha modificado la zona. En la que se extienden las partículas. De ahí que es Zendo. Para moldarla a su zona de impacto. Aunque su área de efecto sigue intacta. Ahora los enemigos. Bueno. Ensáñame cómo te mueves. Ahora los enemigos aturdidos. Por Crescendo. Verán un 50% más deprisa. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno. Zona ha recibido unas correcciones. Para que esté algo mejor. Ha sido corregida in game. Para que esté un poquito mejor. Y no solo eso. Ahora. Te mostrará un área de efecto. Alrededor tuya. Para que sepas dónde están afectando. El área de tus habilidades. Y por otra parte. También. Ha hecho una pequeña claridad. De cuáles son los alcances. Ahora Crescendo. Se mostrará más correcto. Más a dónde está enfocado. No será algo. Porque sí. Que será una habilidad. Y no sabes realmente. Lo que está alcanzando. Sino que ahora cuando alcance. Estará alcanzando de verdad. Porque no está modificado. Sino simplemente. Que visualmente. Será algo más claro. Y para que te enteres. De que realmente están bailando. Lo han aumentado la velocidad. Así que una zona. Pues que ahora. Recibe una pequeña modificación. Y bueno. Si nos vamos directamente. Sobre. El enlace. Que nos dicen. Nos vamos por aquí. Bueno. Han desactivado el enlace. No sé por qué. A ver. No sé por qué. No me deja. A ver ahora. Bueno. Me lo voy a abrir. En una página aparte. Vamos directamente. Aquí está. Porque esto yo creo que se merece. También aparte. Como estáis viendo. Un visionado un poco más extenso. Bueno. Lo primero. Pasiva al acorde. Como estáis viendo por aquí. Vamos a activaros el sonido. Para que también lo escuchéis. Pero bueno. Como estáis viendo. Tiene esta zona de efecto. Así que ya. Nos están marcando. Ya sabes dónde está golpeando. La pasiva. La oposición es. O sea. Me refiero. Esa era la Q. Esta es la pasiva. Porque se vea un poquito más. Como debería de ser. Pero tal vez. Himno de valor. Como estáis viendo ahora mismo. Cuando active la habilidad. Ahí está. Tiene que entrar en el rango. Ya te lo está marcando. Cuando está haciendo el efecto. Y cuando no. Eso es bueno. Porque antes no lo marcaba. Perdón. Vale. Me acabo de dar cuenta. De que lo que yo estaba viendo. En la otra pantalla. No era lo mismo que se estaba viendo aquí. Ahora sí. Disculpad. Ha sido. Un caso de horror. Pero bueno. Lo podéis ver ahí. Ahora cuando entra en la zona de efecto. Es cuando realmente se muestra. El que están recibiendo ese daño. Una pequeña de corrección. Para que se vea. Área de perseverancia. También. La curación. Y también ese extra. De nuevo. Activa la habilidad. Llega la corriente. Hasta que no entras sobre la zona. No se apita ese escudo. Que le está indicando. El que realmente tiene esa mejora. Vamos con canción de la aceleridad. Vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Más de lo mismo. Vienen corriendo. Activa la zona. Se pone encima. Y ahora sí que tienen un indicador. Y dejan ese rastro detrás suyo. Como si fueran ninjas. Para que se vea que están corriendo un poquito más. Y el crescendo también. Que recibe esa pequeña modificación. Para que lo veamos un poco mejor. Como veis ahora. Es algo más claro. Te lo marcan en el suelo. De que ha sido alcanzado. Y se ve como baila un poquito más rápido. Y bueno. Por aquí ya nos enseñan un poquito. Reflexiones sobre el campeón. Alguna que otra modificación. Pero bueno. Vamos a ir saltando. Porque si nos enrollamos solo con zona. Ya sabéis que para zona. Podríamos hacer incluso un vídeo alterno. Es más. Mira. Os pregunto una cosa. Si queréis un vídeo alterno para zona. Hacérmelo saber en los comentarios. Y ya profundizamos un poquito más con ella. Nos metemos en el PBE. Y lo vemos en directo. Porque si no. Esto va a ser un caos. Que aún tenemos muchas campeones. Por delante. Vamos con Brown. Vamos por aquí. Brown. Pasiva de golpes conmocionales. Daño mágico. Bla bla bla. De 38 a 12 por nivel más. Será 32 más 8 por nivel. Reducción. Hacía mucho daño a la pasiva. No era lógico. Detrás de mí. También. Detrás de mí. Coste de mana. Ha sido. Bueno. En este caso. Ha aumentado para los primeros niveles. Se mantiene el late. Era una habilidad que costaba muy poco mana. Daba demasiada estadística. Y demasiada mejora. Fisura glacial. Duración del derribo del primer objetivo. De 1,5 segundos a 1. 1,25. 1,5. Dependiendo del nivel en el que tengas. Ya no es tan abusivo este ultimate de los primeros niveles. De ralentización del 60 a 40. 50 a 60. La habilidad. En el nivel 16. O sea. Cuando tengas el 3 del ultimate. Es lo mismo. Pero. Han nerfeado el early y el mid game. Para que no sea tan destacado este personaje. Cuando un enemigo sale del campo de hielo de fisura glacial. Sigue ralentizado durante 1,5 segundos. Mentira. Ahora será 0,25. Algo más lógico. Porque es que no era normal que. Un personaje estuviese tan correcto. Vamos con Yana. Pasiva. El empuje. Alcance de 800 a 1000. Para que tenga un poco más de alcance. Que se estaba quedando un poquito corto. Temporal. La Q. Ahora el periodo de enfriamiento. Comienza a contar cuando se inicia el lanzamiento temporal. Y no cuando se lanza. Porque antes había un problema. Y era que cuando tú pulsabas. Hasta que no se cargaba. Como que no empezaba a contar. A la cargar antes. Duración del derribo. De 0,5 a 1 segundos. De 0,595. Una pequeña mejora para Yana. A ver si de esta forma consiguen hacer que reaflore. Aunque va a ser muy complicado. Nami. Resaca y oleada. Así que a partir de ahora es un segundo. Y no será un engaño como antes. La caja. Ahora sí que estamos hablando de algo serio. Un nerfeo duro sobre el ultimate. Estás atrapado aquí conmigo. La caja ya no inflige daño adicional a los enemigos. Cuando rompen otras paredes. Aparte de la primera. Estas paredes siguen causando el efecto de ralentización. Que dura la mitad que la primera. ¿Qué quiere decir esto? Tú llegabas con 3 y hacías boom. Aparecías una caja a tu alrededor. Rompían un muro y recibía daño y ralentización. Rompían otro muro y recibían daño y ralentización. Bueno, pues ahora rompes un muro y recibes daño y ralentización. Y si rompes los otros serás ralentizado pero no recibirás daño. No será tan drástico. Bueno, la función en una pelea va a ser la misma. Porque el daño tampoco era tan elevado como para tenerlo en cuenta. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es cómo afecta al early. Tú antes te tirabas encima de los dos objetivos. Hacías efecto del muro. Hacías daño. Que era una gran cantidad de daño en early game. Cuando tenías el nivel 6 recién alcanzado. Y aparte también ralentizabas los otros objetivos. Ahora ya no será lo mismo. Por lo tanto estamos hablando de que en la línea no será quizá tan fuerte como antes. Aún así 3 sigue siendo un personaje que por cómo está montado, por qué habilidades tiene. Sigue siendo uno de los mejores supports y eso no va a cambiar. Objetos. Realizando objetos. Queremos que la compra de mejoras para objetos sea un poco más intuitiva. Si miráis el título de la nota de esta versión. Vamos, que han reordenado un poquito las cosas para que estén un poco más. Nuevos términos de búsqueda. Si buscamos por amarillo aparecerán todos los totems. Si buscamos por rojo aparecerán todas las lentes. Por azul todos los orbes. Por verde todos los guardianes de visión. Vamos, que están haciendo un poquito más cómodo las búsquedas. Modificaciones. Hasta ahora no parecía haber razones de peso para crear un totem invisible mayor. Así que hemos dado a los jugadores un enfriamiento más bajo. Enfriamiento de 120 a 90 segundos. Para que puedan cambiarlo antes. Ya no es necesario esperar todo el tiempo. Colmillo de escarcha. También recibe una modificación. Vemos que el oro pasivo va a ser de 4 oros cada 10 segundos a 2 horas cada 10. Recibías demasiado dinero. Porque era un... Bueno, por ejemplo. Morgana. Llegabas con Morgana. Llegabas a la línea. Aplicabas un oro en el suelo. Toma oro para ti. Y aparte vas sumando oro. No era lógico. Hacen una corrección que se aplica tanto con el colmillo como con el filo. Por otra parte. Medallón de nómada. Velocidad de movimiento. Se le añade más 10 de velocidad de movimiento. Para que seas un poco más rápido. Pero ahora la acción de mana también ha sido nerfeada. De 7 mana cada 5 segundos. A 5 mana cada 5 segundos. Y ahora. Cuando lo subes a emblema ascensión. Recibes más 20 de velocidad de movimiento. Que está muy bien para aquellos supports. Que necesitan tener velocidad de movimiento. Ya no solo por esa pasiva. Ya sabéis que es como el Shurelia anterior. Que te da extra de velocidad de movimiento. Pero por ejemplo. Un Blitzcrank. Necesita moverse rápido. Un Alistar. Que también a veces necesita tener una buena velocidad de movimiento. Aunque con Alistar tampoco es que sea tan común utilizar este ítem. No siempre es utilizado. Para dar un ejemplo. Estamos hablando de personajes que necesitan moverse rápido. Pues esto va a mejorar. Porque ahora tendrán una velocidad básica mejorada. Aparte de lo que apliquen después. Regeneración de vida también. Bajada de 10. O sea perdón. De 10 a 15. Subida. Y lo que sí que nerfean es la reducción de enfriamiento. Que era 20. La bajan a 10%. Porque acumulabas demasiado. Podías pillar un par de ítems rápidamente. Y tener un 40%. Que es el cap. Tenaza de muerte ígnea. Renfriamiento de 60 a 90. Intentan evitar que los combos estén tan sobrevalorados. Que no sea el tiro a la tenaza. Te tiro todo el daño de ar y te mato. Tiro a la tenaza. Te tiro el daño de sindra y te mato. Bueno. Que no sea tan drástico. Que a veces tenías la tenaza demasiado pronto. Relay. Un ítem que parecía que estaba desaparecido. No daba lo suficiente. No daba lo que necesitaban muchas veces. Bueno. Pues lo modifican. Ya no da 500 de vida. Dará 400. Un poquito menos. Pero a cambio de 80 a 100 de habilidad. Y costará lo mismo. Así que será un ítem que dará mucho poder de habilidad. Te dará vida. Puede ser un buen ítem para algunos medios. Que sí que lo podrían necesitar. Incluso una buena incorporación para personajes como Gragas. Que va a seguir teniendo. Ahora esta pequeña mejora. Un personaje que se builda como tanque. Tener un poco más de poder de habilidad. A cambio de un poquito menos de vida. Bueno. Ya veremos cómo sube esto. Tengo ganas de ver si reaparece Relay con este pequeño cambio. Veo la dada. Tenías demasiados velo. No es normal que cada 25 segundos tengas el velo de nuevo. Pasa a 40 segundos. De forma que no puedas estar evadiendo durante tanto tiempo un stun. Una vez que lo quiten. Será algo más a guardar. No es el me pongo en medio. Me quito esto. Y vuelvo a tenerlo en 25 segundos. Sino que si te pones en medio. Va a ser 40 segundos. En los que no vas a poder evadir un stun. O una iniciación. Vamos a dar un supuesto. Te pones en medio. Y te comes una habilidad. Una Nidalee. Una lanza. Porque no quieres que nadie se coma el daño. Porque sabes que en 25 segundos lo vas a tener. Y el Wargaming no te va a tirar el ultimate. Vas a tener que tener más cuidado. Porque ahora si te la comes. Van a ser 40 segundos que van a tener. Para poder buscar una iniciación en el equipo rival. ¿Qué le dice Armonía? ¿Tenía 25 resistencia mágica? Pues lo bajamos a 20. Un poquito más. Y es que era demasiado. Pero después cuando subas a Atenea. Tendrá de nuevo 25. Como estábamos teniendo antes. Tendrá esa mejora. Espada de ocultismo. Las espadas no son buenas para redondear. Espada de ocultismo. Pierde 6 acumulaciones. 7 acumulaciones cuando el campeón muere. Con 20 acumulaciones. Bueno pues siguen reduciéndolo para que no sea tan bastón. Navaja de Madred. Vamos a ver. Una pequeña mejora de convivencia ahora. Vamos a ver. Novedad. Seguimiento salvaje. Se ha añadido una mejora a la barra de mejoras. Que indica la cantidad de acumulaciones para llamar a salvaje. Que has conseguido teniendo la Navaja de Madred en tu inventario. Solo aparece en la grieta del invocador. Recordamos que cuando tú vas matando con Madred. Ya vas acumulando en todo momento. Para cuando tengas el farol. Que se pueda convertir en llamarada. Pero no sabías cuando tenías hasta que no tenías el farol. De forma que ahora ya con la Navaja. Ya vas a tener el indicador. Para que vayas sabiendo cuántas acumulaciones tienes. Y vayas teniendo también un cálculo. Una forma también de mantener un cálculo estable. De lo que estás haciendo. Bueno. Cambios en el bosque. Reducido cicatrices. Tome los saltos. Cicatriz de cristal también. Hechizos de invocador. Estonación. Reducción de daño. Del 50 al 40. Y reducción de armadura. Resistencia. Ahora reduce 10 de armadura. Y resistencia mágica al objetivo. Han bajado la reducción de daño. Ya te infligirás un poquito más daño. Cuando tengas a extenuación. Pero a cambio también le reducen sus resistencias. Así que a extenuación se puede volver también una habilidad agresiva. Porque lo vas a ralentizar. Le vas a bajar el daño que hace. Y a la par. También vas a estar bajándole sus resistencias. De forma que podrás hacerle más daño. Me gustan los cambios. Intentando reaparecer en la extenuación. Y que no sea el que agarra la gente. Porque modifiquen el curar. Que irá más el ignite. Curar. Puntos de vida. De 95 a 375. A 90 a 345. Bueno. Pues la nerfean. Como era lógico. Curaba demasiado. Así que. Un curar que se ha visto nerfeado. Creador de equipos. Recibe alguna mejora. La beta de historial también. Que se sigue mejorando poco a poco. No os preocupéis. Atención de imágenes de inicio. Imágenes de inicio. Se han utilizado 33 imágenes de inicio de aspectos. Solución perfecta. No. Solución temporal. Sí. Así que poco a poco. Van a ir modificando. Nuevas funciones para los jugadores. Dentro de nuestros permanentes. Y a fuerza de regulamiento. Ahora a los nuevos jugadores. Les aparecerá de vez en cuando. Un consejo a la pantalla final de la partida. Para ayudaros a comprender mejor. El concepto de último golpe. Velocidad de carga en las partidas. Esto sí que es bueno. Para aquellos que tengan una tostadora como PC. De esos que tenéis un hamster conectado por el USB. Bueno. Pues pasará a cargar entre un 10 y un 30% más rápido. Así que ya no esperaréis tanto. Una corrección es de errores. No recuerdo que hubiese. Mucho que resaltar. Pero vamos. Simplemente. Corrección es por ejemplo. Ahora las excepciones del brillo. Forza de enidad. Y perdición de liche. Están más acorde. Esto cuando lo he leído antes. No había mucho más. Y aquí sí que vamos a hacer un poco de hincapié. Y es que tenemos el Ezreal Gallardo. Y la Big Gallarda. Así que dos skins. Que van a salir próximamente. Y estarán disponibles. Para que las podáis comprar. Para que disfrutéis de. Vuestro Ezreal Gallardo. O Devonair. Si lo tenéis en inglés. O Big Gallarda. O Buy Devonair. Bueno ya sabéis. Dos skins que van a salir. Y después de este pedazo. De parche que hemos tenido. Solo me queda hacer dos cosas. Uno. Preguntaros. ¿Queréis tener un vídeo. En el que veáis estas dos skins. Antes de comprarlas. Antes de que salgan directamente. En el cliente. Si queréis que os vaya al PB. Y os haga un vídeo. Sobre estas dos skins. ¿Sabéis que tenéis que hacer? Dejadme un comentario. Si me dejáis un comentario. Yo me encargué de haceros ese vídeo. Así que. Hacedmelo saber. Y no solo eso. Si os gusta. Que os lea las notas del parche. Porque sois unos vagos. Sois unos vagos. Y no me digáis que no. Que yo soy un vago también. Que estoy aquí leyéndolo. Pero soy el vago número uno. No me vais a engañar. Si a cosa de ser vago. No. Ahí no me vais a pillar. Porque para vago yo. Pero bueno. Si sois unos vagos. Si os gusta que os lea la notas del parche. Si os gustan las novedades. Que me pase por el PB. Y os traiga las cosas. Yo esto necesito saberlo. Para seguir haciendo esto. O mirar de buscar alternativas. Si tenéis consejos. Si sabéis como se puede mejorar. Si queréis aconsejarnos cosas. Series. O cosas que os gustaría. Que os trajeramos. No dudéis. Ahí tenéis los comentarios. Para saber. Y además. Si le dais a like. Nos hacéis saber de forma rápida. El que este contenido realmente os gusta. Y queréis tener mucho más. Así que ya sabéis. Ahí tenéis los comentarios. Ahí tenéis el like. Incluso podéis seguirnos. Si queréis seguir suscritos. Y saber el primero. En las noticias. En cuanto salgan en nuestro canal. Ya sabéis. Muchas gracias a todos. Por estar con nosotros. Espero que os haya gustado este vídeo. Y nos vemos. En el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!